La JEP negó la amnistía a un guerrillero acusado de violación de un indígena guayú de 17 años. A pesar de la decisión, el exguerrillero mantiene su libertad condicional y seguirá respondiendo ante la Jurisdicción Especial de Paz. En junio de 2017, Óscar Enrique de Lima Contreras presentó una solicitud de amnistía e indulto por los delitos de reclutamiento ilícito, acceso carnal violento a una indígena guayú menor de edad en 2014 y rebelión. Sin embargo, la JEP negó la petición al considerar que el abuso sexual se convertía en un mecanismo de dominación de una etnia indígena. En el auto, la JEP precisó. Es una forma de mostrar poder, dominio y una manifestación clara de lo que constituye el abuso de poder, sobre todo en contextos como el conflicto armado. Pero sobre los delitos sexuales, el tribunal añadió. En lo que respecta a la protección de la población civil en el marco del conflicto armado, el derecho internacional humanitario establece que las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y en particular contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor. Ahora, el caso será remitido a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para que siga su juzgamiento en esta jurisdicción. Lima Contreras mantendrá el beneficio de libertad condicionada, pero está obligado a comparecer a todas las audiencias de este caso. También asimismo hacemos el llamado a la misma Sala de la Procuraduría de que se revoque la libertad condicional que tiene este individuo y que se le dé orden de recaptura nuevamente para que sea llevado y sea la justicia ordinaria la que lleve este caso. La JEP ya priorizó este tipo de delitos a través del caso 007, conocido como reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.